Esta es la historia de una familia común de El Salvador. Una historia en donde día con día, el padre de familia se preocupa para que la alimentación, vestido, sustento y todo lo demás llegue a su casa. La madre de familia, como el Salvador, con muchas familias, simplemente adoba cada uno de los deseos que sus hijos tienen. En este caso, tenemos a Netillo, quien va a interactuar con su mamá, luego con su papá, sobre la situación económica que se está viviendo. Y simplemente se le haría algo solo porque se fuera allí. Mira mamá, estoy pensando yo que me debemos copiar este pedazo de teléfono que me ha comprado mi papá. Todos mis amigos en el colegio hagan buenos teléfonos. En ese 8, en ese 9. Hace algo, a cualquiera, pero hace algo. Y si no me lo compran, me voy de la casa. ¿Ve? Este está muy importante. Y voy de la escena, trae a muchos amigos. ¡Ay, Dios! ¡Pabrecito tu papá! Cuando venga, yo le voy a decir que es solo que hasta vos pasas ahí. Yo le voy a decir. ¡Pabrecito tu papá! ¿Y si no me lo compran? ¡Pabrecito tu papá! Segunda escena. Donde, a saludar a su esposa y a su hijo. Pero en su cabeza y en su mente vive esa preocupación de poder llevar el sustento a su hijo. No te voy a dejar de comer, no te voy a necesitar. No me daño. Ay Dios, pero qué hijos. Vengo a trabajar, pero. En la zona a la zona que he tenido. En vez de decirme que ven, ponerme algo ahí, me uno cansado. Mira, no traes nada, si este solo te juego un pasajito. Vengo, gato. Y no te voy a dejar de pedir comillas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.